loco que se ve en estados unidos un maldito loco subió en un semáforo miren como esta la gente pararon todo por ese loco miren miren señores miren como esta la gente haciendo un video a un loco que se subió en un semáforo miren el loco miren 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 vean la policia la policia y vean el loco donde esta enganchado se subió ahi increíble solamente en Nueva York papalote miren el loco trepado en un semáforo miren como esta la gente miren la gente la ciudad esta parada oh my goodness ponen en Nueva York miren el loco otra vez no se que fue lo que le dio pero miren como esta el hombre ahi miren la policia miren la policia a bajar al tiro miren la policia miren la policia la policia esta hablando con el loco a ver si esta bien muy fuerte miren la policia viej l miren Ahora vamos a dar uno a cada uno. Ahí llegaron los monos con camilla y con todos los juguetes para bajar el loco. Ahora vamos a dar uno a cada uno. Ahí ya lo amarraron. Ahora ese va para la Chirola. Lo que se ve aquí no se ve en ninguna parte. Ahora vamos a dar uno a cada uno. Ahora vamos a dar uno a cada uno. Ahora vamos a dar uno a cada uno. Vamos a dar uno a cada uno. Vamos a dar uno a cada uno. Vamos a dar uno. Vamos a dar uno.